Hola que más youtubers, bueno en este vídeo les enseñaré cuál es la referencia de la batería del celular Samsung Galaxy Film 6810 básicamente yo evitaré que ustedes destapen su celular, yo haré el procedimiento de destaparlo en este momento el teléfono está completamente apagado, yo destaparé el teléfono y les mostraré la referencia de la pila pero antes los invito a suscribirse a mi canal, allí abajito dice suscribirse lo pueden hacer muy fácilmente, simplemente apretan el botón de suscribirse y así me pueden dejar preguntas, comentarios o sugerencias vamos a destapar este teléfono, lo cogemos por la muesca arriba jalamos la tapa haciendo presión en el centro y como podemos ver aquí tenemos la batería del celular es una batería original, la que yo tengo aquí puesta en mi celular una batería de 3.7 voltios de Lion Battery vamos a quitarla, la referencia está por detrás aquí podemos ver cuál es la referencia de esta batería esto es lo que deben apuntar, en el caso que van a ir al centro o alguna almacena a comprarla es la EB484358BU de 1300 mAh esta es la referencia, los datos de abajo donde dicen SN no son importantes ya que es el serial de la batería, la referencia es la que está arribita se lo repetiré, EB484358BU de 1300 mAh esos son los datos más importantes que deben tener en cuenta para comprar la batería original del Samsung Galaxy Fane eso es todo por este video, muchas gracias por ver mis videos y los invito nuevamente a suscribirse a mi canal y así poder dejar preguntas, comentarios o sugerencias muchas gracias